¡No, no, Che! ¡Ey! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía, Che! ¡No, no, corran! ¡Llama a la policía! 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 ¡Llama a la policía no corran che mira las motos la policia che tienen arma tienen arma tienen arma no che que tiene el arma están robando todo mira si lieta tienen arma tienen arma